Ciudad de México, El Universal. Guión y Tati Cantoral desempolvó sus recuerdos, y habló del día de su boda con Eduardo Santamarina, y de su separación luego de cinco años de matrimonio. En entrevista con Jorge Burro Van Ranking, en el programa Hoy, la actriz contó del gran cariño que su padre Roberto Cantoral, sentía por su ex esposo Eduardo Santamarina. Lo amaba, tanto Eduardo a mi papá, como mi papá a Eduardo. Lo amaba, pero lo amaba, dijo la actriz, y admitió que el padre de sus gemelos aún mantiene contacto con su madre. Hasta la fecha mi mamá le habla por teléfono y Tati Cantoral y Eduardo Santamarina duraron casados cinco años. Como fruto de esa relación nacieron los gemelos José Eduardo y Roberto, y Tati recordó que el día que contrajo matrimonio con Eduardo, querían algo privado, sin la prensa presente. Sin embargo, su padre no lo permitió. Cuando me caso la primera vez, muy enamorada de Eduardo Santamarina, nosotros no queríamos que entrara la prensa al matrimonio civil, pues de que baja mi papá, y dice, Sobre su relación con Eduardo, la actriz reconoció que es un tipazo fuera de serie, y que su separación se debió a que eran muy jóvenes y no supieron resolver los problemas. Éramos jóvenes, muy jóvenes y no supimos resolver los problemas en el momento, pero la verdad, es un tipazo fuera de serie. ¡Suscríbete al canal!